Hola, soy Jimena Guzzi, trabajo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, Ciudad de México. Por lo tanto, mi sector es recinto. Soy ejecutiva en desarrollo de nuevos negocios y mi área se encarga de trabajar a la par con el Comité Organizador para la organización de los eventos. En los eventos que he trabajado y he participado junto con el Comité Organizador ha sido el Festival del Adulto Mayor, Expo Tus Juguetes, Fashion Outlet, Expo Salud de Higiene, Expo Mecaso, Expo Pan, entre otras. Mi experiencia en Coexpo fue maravillosa, ya que trabajé y compartí clase con expertos en la industria, de los cuales aprendí muchísimo gracias a su experiencia y los distintos eventos en los que ellos trabajan, y sobre todo de mis maestros, los mejores expertos en la industria con las mejores experiencias a lo largo de toda la industria de reuniones. Claro que cada módulo da detalle y especifica cómo realizar un evento 360, engloba todo cada módulo, bueno, puedes ver desde la planeación, la logística, la ejecución y el post-evento. Gracias a la certificación aprendí a detalle cada paso y después lo pude poner en práctica, viendo a detalle cada cosa que me hacía falta. Ahora, gracias a Coexpo, claro, puedes revisar a detalle cualquier cosa y, bueno, dar seguimiento, innovar, mejorar el evento, hasta hacer un gran evento. Recomiendo ampliamente Coexpo, ya que da los conocimientos y herramientas necesarias para organizar tu evento. Y bueno, pues yo los invito a reactivar la industria. Súmate a la red más grande de profesionales. Yo soy Coexpo.